J.J. El del teclado Urban Flow Music Cis Love El Smokey Situaciones Reales Oscarillo No hay otra cosa más bien que tus ojos Y el no te deja tostar los ojos Y esa manera en que me hagas Que me está volviendo loco, loco Y la cosa más bella que tu rostro Y es un cambio que parezco un monstruo Sabes que viento cuando te beso Aunque mi cadena no hay un beso, pero Tú me enseñaste que en la vida eso no es importante Que el amor es la cosa que debería de preocuparme Cantaré, cantaré De ser tu hombre ideal La persona que ya esté contigo Y que te deba de valorar Yo lo oraré, no oraré Yo no me dejo de derrotar Después de haber luchado un largo tiempo Mi corazón ya quiere despertarlo Lo oraré No hay otra cosa más bien que tus ojos Ya me voy a ocupar en todo el mundo Sabes que viento cuando te beso Aunque en mi cadena no hay un beso, pero Me enseñaste que en la vida eso no es importante Que el amor es la cosa que debería de preocuparme Cantaré, cantaré De ser tu hombre ideal La persona que ya esté contigo Y que te deba de valorar Lo oraré, no oraré Yo no me dejo derrotar Después de haber luchado un largo tiempo Mi corazón ya quiere descansar Lo oraré Lo oraré Después de haber luchado un largo tiempo Lo oraré No me dejo derrotar No me dejo derrotar Aunque no te vuelva a ver Yo no me resignaré Si te pierdo siento que No me des st完 volatile Aún me desminuiré Si no siento tu cuerpo No me desminuiré Si no siento tu cuerpo No me desminuiré Yo no estoy ni mirada Si no siento tu cuerpo Aunque no te vuelva a ver Yo no me resignaré Si te pierdo siento que soy Mariré Arde papi Me dijeron que te vieron por ahí Que te encuentras muy bien Que te vas a sentir Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte Te tengo que decir Me dijeron que te vieron por ahí Que te encuentras muy bien 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 Yo vivo tan feliz Me dijeron que te encuentras muy bien Ay, 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 ay Verdaderamente original Muaah 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 Muaah